Un verdadero trailero macho alfa, varón que se respeta para empezar un chofer de trailer es para tu ocho pues y mide la presión del aire, a veces así, a veces pateando, pero sabes cuál es la más efectiva, este pues ñaño, este es el efectivo medidor de aire de los traileros, está bien pues y usa llanta continental pues, las mejores para su trailer, siempre pantalón de tela ñaño, que no, cortito por el calorcito, que te pasa, y un trailero macho alfa, usa su cinturón pues, su caja de cambio tiene que ser manual, uñeta pues si ve, y mete cambio de una, le va metiendo sin paro de una, marcha tras marcha pues ñaño ahí, la máquina aguanta pues, los carros se hicieron para correr y las mujeres para aguantar, pero para aguantar eso, no golpe por si acaso, y un verdadero trailero macho alfa, seguía pues cuando estaba dando retro, por sus retrovisores pues, ay mi suegra, bueno ya fue, un macho alfa, jamea pues dentro de su carro, que quise, se está trabajando en un restaurante, que te pasa, y un verdadero trailero macho alfa, super saiyajin, nivel leyenda, siempre en los peajes, buenas gasolineras, recoge, a la cariñosa pues, o acaso esa cama de atrás que tenemos nosotros, está por la fe, y un trailero que se respeta, siempre tiene sus papeles en regla pues, no le come bisajes a los vigilantes, que pasa, que pasa, y un trailero, buena copa, pelearingo, chonguero, mujeriego, que se respeta, con esta música pues ñaño pues, y un trailero puede estar muy dolido con una ex, pero no la llama, no recae, no vuelve con ella, porque sabe que el cromo repetido, no llena el álbum pues ñaño, no llena el álbum, el dolor Si como trailero, solo quiere manejar carros que tengan caja automática, porque le da miedo que se la pague, es una subida, o cuando mete los cambios, no puede, porque son muy toscos, y tienen que meter uno tras otro, uno tras otro, y de paso, no le gusta que lo manden a viajes es largo, como el oriente, como la sierra, porque se cansa, y solamente le gusta manejar palancas grandes, y al piso, y sabe hacer esto, este, es una amiga mas, pero si cuando va en camino, escuche este tipo de música, que automáticamente se le sale la amiga mas, si ve un vigilante, ya lista el sánduche, la licencia, la matrícula arriba, y la lechuguita verde en el medio, porque no tiene papeles al día, no le gusta usar cinturón de seguridad, hola guapo, no le gusta comer en el carro, y de paso, tampoco le gusta dormir en su cama, está esperando llegar a un buen hotel, si busca a alguien que le ayude a dirigir para dar retro, porque él no puede, tiene miedo a chocarse, porque a él le gusta que lo choquen por atrás, pero en el carro no, si mide la presión del aire de las llantas, con esto, porque le da miedo golpearse sus manitos, y de paso, en los peajes, en la gasolinera, recoge a su amigo, para que lo acompañe en los viajes, porque después se cansa, y quiere que le maneje, sube, ahí viene mi gordito, ese, está pidiendo en el pejagrito, y le gusta comprar solo llanta usada, ese, no está pidiendo, está exigiendo, pero ya, y un verdadero, un verdadero, chofer de trailer, bus, auto, lo que sea, sabe que puede comprar sus llantas y repuesto, en el mejor grupo del Ecuador, pues, Grupo Star Express, que significa, expertos en llantas, pues, ñaños, por si no sabes inglés, expertos en llantas, pues, pila macho alfa, te dejo el dato, estamos a nivel nacional.